Pues ya empezamos a trabajar, la primera iniciativa se metió el día martes y fue para la violencia institucional, en ese rubro fue. Digo, tenemos muchísimo trabajo por hacer, quedó un gran legado de la diputada Aurora, pero también nosotros venimos con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de sacar todos los proyectos adelante. Mira, formalmente arrancamos el día viernes, aquí con la atención. Llevo ocho días de la toma de protesta, ya nos hemos saltado con bastantes personas para platicar los apoyos, la coordinación y todo esto, entonces les adelantaré ahí tantito. Ya platicamos con ICATEP, ya platicamos con GORDE, ya platicamos con Derechos Humanos para el tema de las mujeres y no soltar las asociaciones, los colectivos y todo el trabajo que traía la diputada. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Visión Política y Social.